Y la marca que nos visita a continuación se llama Kazuko Spa, con su representante Rosín Salas. Pueden usar el hashtag, hashtag Kazuko Spa, para emitir cualquier mensaje o comentario. Rosalín, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué es Kazuko Spa? Kazuko Spa es el nombre de mi centro de belleza, de hecho es el nombre de mi hija, nace en el 2008, pero antes del 2008, en el 90, nace como estético iniciar Romis, pero ya como ya me convertí en mamá, pues tomo el nombre de Kazuko Spa, en Salamanca, ahí inició. ¿Hace cuánto tiempo ya lo tienes? Con ese nombre, 16 años. ¡Wow! 16 años dedicándose al negocio y además todos sabemos que este camino no es fácil, hay que saber levantarse, ¿cierto? Cuéntanos cómo ha sido un poco tu proceso. Bueno, mi proceso, yo en el año de 1990 pongo el salón pequeño, como estético unicef Romis, y en el 2008 ya un salón más grande con Kazuko Spa, que nació en los quechos, de la avenida de los quechos, en Salamanca. Y bueno, después de la pandemia, pues ya me ubico en La Molina. Te mudaste a La Molina y con eso llevaste también tu negocio para allá. Exacto. ¡Qué lindo! ¿Y qué tratamientos son los que brindan? Bueno, yo me dedico a todo el rubro de la belleza, hago tratamientos capilares, faciales, manos, uñas, maquillaje, micropigmentación, realmente es completo. Es totalmente completo. Tenemos unas imágenes de apoyo para ver algunos tratamientos. Bien, cuéntanos, ¿qué es lo que estamos observando? Estamos observando ahí un tratamiento de uñas con Ruber, esas son en poligel. ¿Poligel? Poligel. Que estas son nuevas técnicas. Son nuevas tendencias que siempre, eso es acrílico con diseños en 3D, que los hago yo personalmente. Bueno, esos son el microblending que lo hace mi hija, Kazuko. Tu hija también está trabajando contigo, qué lindo, qué interesante que la familia crezca y poder integrar a todos en el negocio. Ella se dedica a lo que es la micropigmentación también. También ahí estamos viendo todo tipo de uñas, además que trabajan con buenos productos porque hay que cuidar también las uñas para que crezcan, ¿no? De hecho, el éxito que tengo yo con mis clientas es la calidad de los productos con los que yo manejo, ¿no? Claro, así es, porque lo ideal cuando no podemos hacer cualquier tratamiento es saber con qué producto usted lo realiza. No hacértelo por hacer, porque, por ejemplo, las uñas, a veces uno puede pensar que no tienen importancia, sin embargo, es parte de nuestro cuerpo y todos somos uno, bueno, entonces hay que cuidar las uñas porque si lo hacemos con un mal producto, nuestras uñas no vuelven a crecer jamás, quizás, porque se parten, nunca más vuelven a ser igual. Y duele, fastidia y son importantes hasta para agarrar las cosas, las manos, entonces no hay que dejarlas de lado y hay que saber siempre a dónde vamos, ¿cierto? Cierto, entonces tú me dices que haces todo tipo de tratamientos, el cabello, las cejas, también pestañas, aparte de uñas, ¿qué otros tratamientos más? Aparte de lo que es uñas, bueno, también hacemos el BB Glow, que es un tratamiento muy bueno para tener como una piel de porcelana. Guau, ¿y eso qué es? ¿Es tipo un tatuado en el rostro? No, 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 eso se trabaja con unas agujas, micronedling se llama, a ver cómo te explico, se hace todo un cóctel, se hace una limpieza profunda, luego se hace un cóctel de vitaminas en el rostro y se culmina con un suero facial que tiene un pigmento de color, entonces es un tratamiento que te dura tres meses, cada tres meses hay que realizarlo y te deja la piel como si te hubieras maquillado. ¡Ay, me encanta! ¿Y cómo es? ¿Es solo en el rostro? O sea, ¿las agujitas van en el rostro? En todo el rostro, no, porque el tatuaje es más invasivo, eso es completamente superficial porque las agujas son como, la cabecita es como el alfiler, como la cabecita de un alfiler, o sea, no sientes dolor, ninguna molestia, solamente es la vibración. ¡Qué increíble! Y hemos llegado al momento de Emprende con... ¡Pasión! Entonces, nos pusiéramos que nos comentes por qué elegir a Kazuko Spa. ¿Por qué elegir a Kazuko Spa? Porque quien habla, viajo constantemente, anualmente me voy fuera del país a tomar mis cursos, a especializarme a las Cosmo Beauty de otros países, o sea, siempre estoy innovando, dando las nuevas tendencias. Por supuesto, eso es lo más importante, siempre elegir el lugar de acuerdo a también los productos, pero también a los profesionales, saber que siempre estén innovándose, ¿no? Y eso se nota en las redes sociales, se nota con el solo hecho de llegar al lugar y poder observar. ¿Qué mensaje le darías a todas las personas que están interesadas en hacer este tipo de emprendimiento? Para las personas, bueno, seguir adelante, siempre tratar de trabajar con buenos productos, que ese es el éxito de tu buen trabajo, ¿no? Porque si tú trabajas muy bien y trabajas con productos que son chanchos, se podría decir, no vas a tener un resultado excelente, ¿no? Todo va de la mano de la calidad de productos con los que uno trabaja y seguir adelante, porque este mundo de la belleza es muy lindo, hay que disfrutarlo. Es lindo, es enriquecedor, lo digo así porque uno cuando va a las clientas, ellas cuentan sus historias, uno le pone su mensaje y al final termina siendo terapia para mí. Por eso a mí me encanta, me encanta. Y cuéntanos, ¿qué promoción tienes para todos los que están viendo el programa el día de hoy? Bueno, para todos los que están viendo el programa el día de hoy, tienen un súper descuento de un 30% o también si se hacen color y mechas, les regalo la extensión de pestañas. ¡Uy, eso! Ah, sus chicas, están anotados, hay producción, ya se acerca el fin de semana, así que aprovechen el descuentazo. Y cuéntame, ¿cuáles son las redes sociales y la dirección de tu local? Bueno, estoy ubicada en Pacáez 143, en La Molina, y mis redes sociales, estoy en Instagram como Kazuko Estudio, estoy en Facebook como Kazuko Spa, y bueno, en el TikTok también con el hashtag Kazuko Spa, Kazuko Estudio. Eso, 30% de descuento para todos los tratamientos, todo, y encima ha regalado extensiones de pestañas, así que no tienes que ir sí o sí a Kazuko Spa. Me encanta, entonces tienen que seguir las redes sociales e ir a usar los tratamientos y por supuesto a sacar esa diosa o ese dios que todos llevamos dentro, porque tanto damas como caballeros también atienden, ¿verdad? Bueno, en este aspecto yo me dedico más a las damas. Solo damas. Solo damas. Entonces ya saben, chicas, vayan para sacar a la diosa que todos llevamos dentro. Muchas gracias por venir, gracias por elegirnos. Gracias también. A Pymes. A Pymes. Muchísimas gracias y a todos los clientes que puedan venir de parte de Pymes TV tienen su descuento. Así que atento. Eso, chicos. Vamos a ir. Muchas gracias por venir y vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Aquí en Entre Emprendedores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!